Primero estoy muy contento por esta oportunidad que me han dado. Espero seguir teniendo oportunidades y poder aprovecharlas. Y bueno, ahora sí, ahora centrados en otra competición, empieza la Europa League y con muchas ganas, tanto yo como el equipo, de hacer un buen papel este año. Sabemos lo que nos vamos a encontrar allí. Allí la gente lo vive mucho, el campo aprieta, ellos físicamente son muy poderosos, pero bueno, nosotros sin miedo, vamos allí a disfrutar de esta nueva competición, a llevarnos los tres puntos, a encarrilar un poco esta fase de grupos, que tenemos mucha ilusión por pasar y bueno, sabemos lo que nos espera allí. Entonces con nuestras armas intentaremos sacar algo positivo de allí. Somos bastante jóvenes, somos un equipo que promedia una edad joven y bueno, yo creo que por eso no nos vamos a asustar. Hay muchos que son jóvenes pero tienen larga experiencia y bueno, yo creo que la mezcla entre los más veteranos y los más jóvenes nos ayuda. Entonces la verdad que el grupo es una familia, que está muy unido, que hay un grupo increíble y yo creo que por esa razón no vamos a salir asustados, vamos a salir a disfrutarlo y convencidos de que vamos a ganar allí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!